¿Qué os pareció? Bueno, ¿qué os pareció? A mí me pareció, francamente, espectacular. Yo había visto, o sea, habíamos hablado de lo que íbamos a hablar, etcétera, etcétera. Pero es que creo que es una combinación brutal de equipo que tengo, ¿no? Es como que tengo. Eso suena muy mal, en el que estoy. Porque estoy súper orgulloso y contento de formar equipo con estas pedazos de profesionales. Bueno, Hilda, perdón, que no es Hilda. Me sale Hilda y es Hilda, ¿vale? Es Hilda, que debutó en el Equipnam, acaba de entrar y ya hizo un taller con nosotros. Un tema muy poco tratado, como es el tema del ocio y la necesidad de ocio y tiempo libre de las personas en el espectro. Me encantó. Noemí. Noemí, ¿sabéis que es una persona que está en el espectro, en el equipo? Bueno, hizo una exposición brutal con el tema de la anticipación. Como solo ella puede hacer súper directa, súper clara, sin pelos en la lengua. Me encanta Noemí como va directa al grano y es alucinante. Patricia, por el tema de la detección, súper importante en chicas y en niñas. Unos conocimientos técnicos que tiene Patricia que son alucinantes, ¿no? Que, bueno, ya lo viste después en la ronda de preguntas que empezamos a abrir melones, ¿no? De cosas importantes. Y dijo, wow, como nos pongamos a hablar, Patricia y yo estas cosas no paramos. Sandra, que también se ha incorporado, bueno, hace poco. Ya lleva bastante tiempo con nosotros. El tema de los burnout, los meltdowns y los shutdowns, he hecho de una forma espectacular. Creo que ha sido la explicación más clara que he oído yo de este tema. Y mira, que he visto mil veces explicar esto. Y luego, Cristina, alucinante la exposición que hizo súper necesaria sobre el tema emocional, de regulación emocional. Bueno, bueno, alucinante. Yo estaba flipando, estaba alucinando, diciendo, madre mía, madre mía, esto digo, es que luego lo estábamos hablando de verdad entre nosotras, diciendo, con las informaciones que nosotros hacemos y que vemos y que participamos y que recibimos. Como digo, yo me sigo formando. El domingo estaba formando en una de la Universidad de Harvard, por lo menos digo. Y digo, vamos a ver, es que esta formación le da mil vueltas a esta otra que vale una barbaridad. Por eso os digo que a veces no ponemos en valor las cosas. Entonces, bueno, a ver si, no sé, reflexionamos un poco sobre esto. ¿Vale? Entonces, venga, vamos con las preguntas que se quedaron fuera. Yo me comprometí a responderlas y aquí estoy al día siguiente prácticamente respondiendo. Venga, vamos con ellas. Niña de 28 meses, diagnosticada a TEA. Ahora le quieren hacer una prueba de desarrollo. ¿En qué consiste? Gracias. Esta pregunta, ahora te contesto, pero siempre me sorprende un poco con estas cosas de decir, ¿en qué consiste esto? Esta prueba que le van a hacer. ¿Y en qué consiste la medicación? ¿Por qué le han mandado la medicación? ¿Por qué? Esto no se lo preguntáis al profesional que os ha dicho que le van a hacer esa prueba. Es que es lo que tiene más sentido. Es como la medicación. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué principio activo? ¿Qué resultados esperas? ¿Qué posibles efectos secundarios hay? Pues eso, ¿qué buscamos conseguir? Pues con las pruebas igual, ¿qué es lo que quieres evaluar con esto? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es tu hipótesis? Eso es lo que hay que hacer. Vale, una prueba de desarrollo. Es una prueba de desarrollo que hay distintas. Pues tenemos la escala Billerland, que es muy famosa en entornos educativos. La Bailey. Luego tenemos escalas más orientadas a la inteligencia, como las escalas Wettler. ¿Vale? Se utilizan para ver nivel de desarrollo cognitivo y nivel de desarrollo en distintas funciones del desarrollo. Valga la redundancia. Se ve para intentar ver si está a la par de su grupo de edad. ¿Vale? El grupo que se establece como control. Es decir, vale, niña de 28 meses debe haber cumplido X etapas evolutivas. En su caso, con 28 meses, pues las funciones, sobre todo serán funcionales anatómicas, motoras y cognitivas. ¿Vale? Si va cumpliendo esas etapas, ¿no? Pues las motoras, sedestación, bipedestación, control cefálico, tal, tal, más cognitiva, sorpresa social, mirada compartida. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Se hacen esas pruebas para evaluar en qué punto está. ¿Vale? Y si hay algún tipo de retraso madurativo en ese sentido para poder intervenir. ¿Vale? Por eso se hacen esas pruebas. Pero esto pregúntaselo a los profesionales que se hayan dicho que le van a realizar. Vamos a realizar pruebas. ¿Por qué? Que es que esperas encontrar. Y si encuentras algo anómalo, entre comillas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? ¿O qué hipótesis manejas? Bueno, pues ese tipo de cosas. ¿Vale? Venga, otra pregunta. ¿Hay colalias funcionales y no funcionales? Tengo un peque de 5 años que tiene colalias de frases de dibujos animados. Y me encanta que se las repitas. Supongo que es que le encanta que se las repitas. ¿Vale? Aquí hay varias vertientes en cuanto a las ecolalias. ¿De acuerdo? Y varias definiciones o acepciones sobre cómo son las ecolalias. Desde una perspectiva de maduración normotípica, sí que es cierto que se entienden como ecolalias funcionales. Aquellas que tienen una función comunicativa. Es decir, y normalmente suelen ser ecolalias inmediatas en las que tú dices una cosa y el niño te la repite como para decir, vale, sí quiero eso. Por ejemplo, le dices al niño, ¿quieres agua? Y te dice, ¿quieres agua? ¿Vale? Eso se considera funcional. Las que no se consideraban funcionales desde paradigmas más antiguos, más de médicos, por así decirlo, son la repetición de frases cuando estás solo. Por ejemplo, empiezas a repetir un anuncio que ha visto en la tele. ¿No? O una canción. O hay un canturreo. O un movimiento con los labios. ¿Vale? Eso se considera no funcional porque el niño no está comunicándose con nada. No está interaccionando. Pero eso no quiere decir que no sea funcional. Puede ser perfectamente funcional como mecanismo, ahora lo sabemos, bueno, hace tiempo, de autorregulación. ¿Vale? Igual que mueves un boli, ¿no? Lo que hablamos el otro día, ¿no? De las estereotipias. Igual que mueves un boli así, pues canturreas también. Que no canturrea en la ducha. Yo canto en la ducha. ¿Qué pasa? Ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es cierto que las que son inmediatas se consideran como más madurativas y como con mejor pronóstico, entre comillas, en cuanto a comunicación e interacción. ¿Vale? Porque sí hay como un diálogo, ¿vale? Aunque sea a través de una ecolalia, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Todas las ecolalias son funcionales. Lo que pasa es que no todas tienen esa función comunicativa de interacción con el entorno. ¿De acuerdo? Pero esto es un poco como las estereotipias. Las estereotipias antes se consideraban no funcionales. ¿Vale? Ahora sabemos que tienen un... Bueno, sabemos. Hace mucho tiempo sabemos que tienen una función de regulación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ok. Oye, os he dejado ahí el enlace de Ko-Fi por si aprovechamos. Si queréis, me queréis dejar alguna pregunta, voy a abrirlo aquí. Pues si queréis hacerme alguna pregunta, me la hacéis ahí en Ko-Fi, ¿vale? Ok. Venga, seguimos. ¿Qué diferencia hay entre co-occurrencia y comorbilidad? Gracias. Pues lo expliqué hace nada. Lo expliqué hace nada. Y he hecho, hice un vídeo. Está por aquí, ¿no? Ah, sí. En el último Preguntas y Respuestas, que es el número 69, la última pregunta que hay es dar explicación de las diferencias que hay entre co-occurrencia y comorbilidad. Habrá de rasgos. A veces se utilizan como sinónimos. En realidad no lo son. Co-occurrencia quiere decir que se dan al mismo tiempo dos serie de circunstancias, dos trastornos, dos condiciones, ¿vale? La comorbilidad indica más que la segunda está provocada por la primera. Por así decirlo. Es decir, su desarrollo, su trastorno, su condición en interacción con el entorno. Esto es un añadido mío, ¿eh? En interacción con el entorno provoca un trastorno de ansiedad. Provoca un trastorno de la conducta alimentaria. Provoca depresión. Provoca un TOC. Por ejemplo, hoy hemos visto en diagnóstico a un chaval. Por cierto, en diagnóstico que han hecho en... Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir el sitio. A pesar de que los padres lo vean. Y todavía no se lo hemos comentado. Y tenía una comorbilidad, ¿vale? No era una concurrencia. Tenía una comorbilidad, ¿vale? O sea, lo primero provocaba lo segundo, ¿de acuerdo? Que también eso segundo se puede dar aislado, ¿de acuerdo? Pero esa es la diferencia principal. De todas formas, en el vídeo lo explico de un poco más detallado, ¿vale? Es el vídeo de preguntas y respuestas, el último que hay en el canal, el número 69. Además lo pone en la portada. Diferencias entre coocurrencia y comorbilidad, ¿vale? Ok. ¿Por qué me pedís? ¿Quién me está haciendo una solicitud para estar en el directo? ¿Qué ganas que tenéis? Venga, vas allá. Beatriz me pregunta. Si en niñas se suele diagnosticar tarde, ¿eso quiere decir que si tiene rasgos teadas de pequeña o un autismo con más dificultades? Muy buena pregunta. Sí y no. Bueno, es decir, sabemos que la sintomatología en niñas es menos evidente, es menos acusada en muchos casos, no en todos. Hay algunos casos que son también muy evidentes, pero son perfiles que se parecen más sintomatológicamente, conductualmente, más apeques a niños. Cuando no, como se suele diagnosticar tarde, es o bien porque esa sintomatología no está muy presente, por así decirlo. Es decir, aquello que le causa el mal, el malestar clínicamente significativo, no se ve mucho porque no lo hay o puede pasar que esa niña haya aprendido mecanismos de compensación muy grandes, no solo el masking, el masking es solo uno, y haya tapado, ¿vale? Y tape esa sintomatología clínica. Puede ser por eso, ¿vale? Entonces, no significa que sea más grave, entre comillas, lo que tú dices, con mucha precaución, con más dificultades, vamos a hablar de gravedad, no pasa nada, ¿vale? Es gravedad clínica, no significa que sea más autista o menos autista, ¿vale? Pero si una gravedad, más gravedad clínica, si se diagnostica más tarde no tiene por qué. De hecho, sabemos que por lo general, lo dijimos en el taller, estamos diagnosticando a muchas mujeres adultas, pero muy adultas, en sentido, perdón, ¿vale? Muy mayores, pero, o sea, no de 18 años, ¿vale? De 25, 30 para arriba, incluso 40, ¿no? Eso no significa que haya tenido menos dificultades, pero sí es cierto que han desarrollado unas estrategias que compensan. Esto suele pasar también en perfiles CA1 o antiguo Asperger, con peques, muchas veces esas, esa, se compensa con esa inteligencia, ¿vale? Tenemos a chavales muy inteligentes que hasta ciertas edades pueden compensar esas dificultades en interacción, pero, 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 ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ciertas edades, las dificultades que hay en temas de inferencias mentales y en temas simbólicos, ¡buah!, hay una diferencia muy grande, entonces ahí caen, y en la preadolescencia caen. ¿Qué pasa? Que las niñas, por lo general, no tienen tanta dificultad, teorialmente, en la parte simbólica, aprenden más, observan y lo van incorporando de una forma un poco mecánica, sí, no es una forma empática, por así decirlo, es más sistemática, ok, pero lo van incorporando y fabrican esas herramientas de compensación que me estaban preguntando por aquí, por ejemplo, esas, ¿no? Aprender a hacer más inferencias mentales, aunque sea de manera mecánica, ¿no? Bueno, esto lo comentábamos también con Patricia el otro día, decir, cuidado, o sea, hay que ver hasta qué punto esa sintomatología no está escondida porque se han hecho esas adaptaciones, ¿vale? Entonces hay que ver mucho y hay que tomar muchas medidas de conductas adaptativas cuando hacemos diagnóstico, es decir, a ver, ¿esto que estás haciendo es algo natural o es una estrategia? Es que yo no entiendo a la gente y entonces lo que hago es que me fijo de los ejercicios tú, espera, 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 esto no es normal, entre comillas, no es neurotípico, ¿vale? Esas son otras estrategias de compensación que me estaban preguntando por aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? Vale, seguimos, vamos allá. Otra relación al autismo femenino. En cuanto al autismo en mujeres y ser complaciente, ¿conocéis de algunos casos y herramientas en las que las personas en el espectro hayan conseguido saber a gestionar las peticiones desproporcionales de trabajo a ambiente familiar? Este es un tema de inferencias mentales, ¿vale? Lo pregunto debido a que el trabajo pueden darse mucho estas situaciones. Gracias. Bueno, esto es una cosa que tú, que no voy a decir quién eres, pero yo sé quién eres y tú sabes que yo sé quién eres. Lo tienes que trabajar con tu terapeuta, ¿vale? Son cosas que hay que trabajar en terapia, en entrenamiento. Aquí hay que trabajar la asertividad, pero desde el punto de vista del procesamiento de la persona en el espectro. Y por eso siempre insisto mucho en que tiene que ser una persona que comprenda el funcionamiento neuroconidio de una persona en el espectro. Pues si no trabajas asertividad como tal, como haría con cualquier persona neurotípica, y no funciona, ¿ok? Tenemos que saber que las personas en el espectro tienen dificultades en las inferencias mentales y esto mucho tiene que ver con inferencias mentales, con teoría a la mente, ¿vale? La asertividad y la comunicación emocional y el poner límites, etcétera, etcétera, viene muy marcado en cómo percibes y cómo captas también las demandas de los demás y situarlas en un contexto, conociendo, diferenciando muy bien los círculos de privacidad. Otros sitios de las personas en el espectro muchas veces caen como moscas, ¿no? Consideran amigo a alguien que es solo un compañero o al revés, ¿no? Que son cosas muy sutiles. Todo lo que es ambiguo en el mundo, una persona en el espectro va a tener dificultades porque les cuesta mucho adaptarse a esa ambigüedad debido a su procesamiento hiperrealista dicotómico, ¿vale? Que es mucho más práctico, más lógico, sí, pero en esta sociedad tan cambiante y tan ambigua, pues a veces, muchas veces en lo social es una desventaja. Entonces esto es importantísimo trabajarlo, ¿vale? En terapia, en entrenamiento, como lo queréis llamar, pero desde la perspectiva de comprender los procesos neurocognitivos que se dan autismo, porque si no, no funcionan, ¿ok? Vale, otra pregunta. El acompañamiento tras el diagnóstico TEA femenino entiendo que es, sobre todo, tener un buen terapeuta. Nuestra hija, 19 años, lleva dos años con sesiones, un día por semana, perdón, y le está llevando muchísimo. Muy bien, pues genial. ¿Nos vais a dar datos de asociaciones redes o similar para que ellas se unan? Gracias. Una pregunta muy recurrente del tema de, ¿me decidís algún sitio o conoces algún grupo de habilidades sociales? Bueno, a ver, primero, primera parte de tu pregunta. ¿Sobre todo tener un buen terapeuta? Sí, pero no. Es decir, lo importante es que el contexto participe. Yo sé que esto es una cosa muy dura porque, como digo, venimos de un modelo que es muy médico en el que llevamos a un sitio para que nos solucionen el problema. Y esto no funciona así. En autismo no funciona así. En autismo el ir a un sitio es para que esa persona entienda cómo funciona su cabeza y por qué tiene conflictos y ofrecerle herramientas si las quiere usar. Diciendo, oye, mira, esto no es justo, tú procesas así. Te voy a explicar por qué el otro piensa que lo que haces es egoísta, por ejemplo, con lo que es muy típico en autismo. Y tú, si quieres, utilizas esta estrategia. Una vez explicado todo. Ese es el acompañamiento un poco terapéutico. ¿De acuerdo? Pero luego, y más con adolescentes, con peques adolescentes, adultos jóvenes, el entorno tiene que acompañar. En el sentido de, vale, ok, yo tengo esta posibilidad de adaptación, pero, jolín, mi entorno cercano también es importante que me entienda y que en algunos casos sea el entorno el que se adapte. Porque si no, al final lo que convertimos esto es que tú vas a terapia porque tú tienes que cambiar, porque tú te tienes que esforzar, porque tú, 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 tú. Y al final se cansan. Se cansan. Oye, ¿por qué tengo que estar siempre adaptándome yo? Entonces, su casa tiene que ser un lugar seguro en el que pueda ser autista, pueda decir una cosa claramente sin que los demás se ofendan porque piensen que va con una segunda intención y este tipo de cosas. Es importante que el entorno también lo entienda. Por supuesto, se le diga que puede hacer lo que le dé la gana y ya está, pero sí que tiene que ser un entorno más seguro. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros siempre que hacemos un diagnóstico ofrecemos a la persona, especialmente a adultos, a entrar en un grupo seguro de personas en el espectro de manera telemática. En este caso lo hacemos en Telegram. Es un grupo en el que pueda expresarse, porque una cosa que hacemos los terapeutas es que nosotros podemos explicar los procesos, qué es lo que pasa, ofrecer esa herramienta, por supuesto, intentar empatizar, y digo intentar, ¿vale? Intentar empatizar. Pero hay una parte de, a mí me pasa igual, ¿vale? Que aunque yo diga, yo lo entiendo, lo he vivido, llevo un montonazo de años y lo he visto, pero esa empatía, es decir, a mí me pasa lo mismo, creo que es importante que la comporta con otras personas en el espectro. Entonces, intentamos ofrecer esa serie de grupos seguros, ¿vale? Que son grupos de apoyo, más de apoyo emocional, más que de terapéutico, ¿vale? No sustituyen la terapia, pero la complementan, ¿vale? En muchos casos. Y tener simplemente un sitio donde poder desahogarse, que nadie le dice, oye, tienes que participar aquí cada X tiempo, porque si no, es como si no estuvieran a estos grupos de amigos que dicen, oye, es que nunca escribes, pues entonces, ¿para qué estás en este grupo? No, ahí, pues escriben bien, y si no, no pasa nada. Hay gente que solo lee, hay gente que escribe de vez en cuando, hay gente que escribe todos los días. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Y si te sales, no pasa nada, nadie te va a criticar, ¿no? Esa clase de miedo, ¿no? Que tienen las personas en el espectro con la adhesión a los grupos. Entonces, ofrecemos esos espacios. Es importante que lo hagan. Intentamos ofrecer estos sitios seguros, como digo, porque no todo en las redes es bueno, ¿vale? No todos los grupos de autistas que hay por ahí, pues son buenos, ¿vale? Hay grupos buenos, hay grupos malos, hay grupos mejores, peores, hay grupos horribles, ¿vale? Que están ahí, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con jóvenes o personas que acaban de recibir el diagnóstico es importante encontrar un grupo donde puedan sentirse seguros, ¿vale? Más que sea no terapéutico, ¿no? Sino de apoyo emocional en todo caso. Entonces, es importante hacerlo. En cuanto al tema de los grupos, es una cosa que he comentado muchas veces, los grupos de habilidades sociales. Creo que salió la pregunta también del taller. Es importante que tengan intereses comunes, que sean de edades similares, que si conoce el diagnóstico lo conozcan todos, que favorezcamos las estrategias de interacción respetuosas con su condición, marcando bien los inicios y los finales y los objetivos de esos grupos, ¿no? Este tipo de cosas que hay que hacer en los grupos de habilidades sociales con personas en el espectro. Y bueno, eso es un poco mi recomendación, ¿vale? No sé si te habéis respondido. Espero que sí. Creo que te llamabas Irma. ¿Vale? Irma. Espero haberte respondido. Vale, seguimos. No sé si me habéis hecho alguna pregunta por GoFive. Voy a ver por aquí, por si acaso. Creo que no. Si queréis hacerme alguna pregunta, tenéis el enlace ahí fijado. Lo voy revisando ahora. Vale. ¡Uf! ¡Qué preguntas me quedan! Ya la voy. Venga, tengo que acabar hoy. ¿Qué pasa cuando los terapeutas, profesores y demás profesionales dicen tiene que acostumbrarse a anticiparle todo. Bueno, esto es una cosa que me saca de quicio. Creo que lo comenté en detalle. Es decir, esta tendencia, sobre todo especialmente de los profesores, a... Bueno, le doy esta ayuda, pero se la voy retirando a ver si espabila, ¿no? A ver si puedo hacerlo solo. A mí me saca de quicio, personalmente. Es una cosa que es difícil que les entre en la cabeza. Porque lo cognitivo no se ve. El esfuerzo de lo cognitivo no se ve. ¿Vale? Pero está ahí. Entonces, yo les digo, igual que una persona que va a enseñar ruedas no le va a quitar todas las rampas. A ver si espabila. Le dejo dos. De las cinco que había, le dejo dos. Las otras que se espabile, ¿no? Pues igual, una persona en el espectro, quitarle las ayudas es una barbaridad. Entonces hay que tenerlo así. Es un atentado, ¿vale? Contra su procesamiento. ¿Vale? Contra su discapacidad. Entonces hay que dejárselo muy claro. Es una de las cosas, la semana que viene voy a un cole en Elche. Les voy a meter mucha caña con este tema. ¿Vale? Porque es que es alucinante. Es como, no, y se la van retirando. Joder, para que espabile, ¿no? Para que sea como los demás. Es que no es como los demás. Coño. Así que nada. Aquí mucha fuerza y les pasas estudio, les pasas a alguno de los míos de anticipación. A ver si espabilan. Es alucinante. ¿Vale? Venga, nos dicen por aquí, en cuanto a anticipación, ¿es posible que el intento de anticipación por otras personas a la persona autista se genere en falsas expectativas? Sí, claro. Entonces, ¿cómo se podría dar apoyo en la anticipación, sobre todo en situaciones de incertidumbre? Pues muy buena pregunta. También es otra pregunta muy recurrente de la familia. Es que no se puede anticipar todo. Y si pasa un imprevisto, a ver, la anticipación no hay que verla como algo en plan de se tiene que cumplir al 100%. ¿Vale? Es como cuando tú vas por el campo y tienes tu mapa. Si te desvías un poco y luego vuelves al mapa no pasa nada. ¿Vale? Yo, por ejemplo, hago muchas rutas por el campo y voy ahí con mis mapas, con mi Wikiloc, y a veces nos desviamos y luego volvemos a la ruta. ¿Me ha pasado algo? No. ¿Por qué? Porque sí que está el mapa ahí y puedo volver. Pues con la anticipación pasa eso. Es decir, si pasa algo pero sé que luego puedo volver, luego tengo la estructura, no pasa absolutamente nada. Y si alguien me explica, oye, vamos a ir por este camino que vamos a ver esto. Mira, esto no está tan guay y luego volvemos. Ostras, estupendo. ¿Vale? ¿Pasa un imprevisto? Oye, ya pasó este imprevisto. Se ha cortado la carretera. Hay un accidente. Mira, entonces nos vamos a desviar por este camino. No pasa nada. ¿Vale? Así jugamos y ayudamos a la flexibilidad cognitiva. ¿De acuerdo? Los imprevistos siempre van a estar ahí y podemos improvisar, entre comillas, ciertas cosas. Pero siempre que volvamos a la estructura. ¿Vale? Acordaros de este ejemplo que os pongo yo de las rutas. ¿Vale? Que te sales y luego vuelves. Bueno, no pasa nada porque luego vuelves. Si te sales y te pierdes y no empiezas a improvisar, ahí ya sí que hay un problema. A mí, a mí se me dispara la ansiedad de plantear. ¿Dónde rayos estamos? ¿Vale? Pero si vuelvo a mi ruta no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Ok. Venga, seguimos. Hola. Si el diagnóstico se ha hecho en profesionales privados con una asociación de autismo tiene la misma validez para que los tenga en cuenta a nivel médico, a nivel de pediatra, a nivel de solicitar la discapacidad. Millonésima vez que digo esto. Sí. Es perfectamente válido siempre y cuando se trate de un profesional sanitario o clínico colegiado. Nos colegiamos por algo. Tenemos, nuestros informes tienen la misma validez legal que cualquier profesional de la sanidad pública. Y de hecho, en ninguna parte del BOE, por ejemplo, que se tiene en cuenta, para tener en cuenta, perdón, para hacer la valoración de discapacidad, en ningún momento pone que los informes privados no tengan validez. Si os dicen esto en el centro base, es decir, dame esto por escrito y les denunciáis que se les cae el pelo. Yo estoy hartísimo de esta serie de cosas. Es decir, y de que fácil es hablar y decir las cosas a las familias o a las propias personas del espectro sin mojarse. Fírmalo. Tenga el valor de decir que este informe no vale. Pero me lo pones ahí firmado y me pones tu número de colegiado. No lo hace. En cuanto dices eso, no lo hace. Entonces, obligar a que lo den por escrito. No vale. Dámelo por escrito, por favor. Que rechazas este informe. Dámelo por escrito o si no, mételo en su ficha. Esto es así. Es mentira. Es mentira que no tengan validez. Tienen la misma validez. La misma. Y de hecho, un informe de una hoja que pone trastorno de no sé qué o lo que sea contra un informe de 30 o 40 hojas que se le han pasado todas estas pruebas que has hecho un diagnóstico diferencial durante tres meses con perdón, tiene millones de veces más validez que una persona que la ha visto diez minutos. ¿Nos estamos volviendo locos o qué es lo que pasa? Es que estas cosas son indignantes. No dejéis que os pase o pedís que lo den por escrito. No vale. Dámelo por escrito. Me pones tu número de colegiado, bien seas el psicólogo del centro base o la trabajadora social. Me lo pones por escrito que no tiene validez y coges y les denuncias y me lo pasas a mí o se lo pasas al profesional que te haya hecho el informe y le dices denúnciale al colegio de psicólogos. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. No lo puede hacer. Pero un psicóloga más de servicios sociales no puede opinar sobre el informe clínico-sanitario de un compañero. Su labor está en aplicar los baremos. No puede deslegitimizar el informe que ha hecho un clínico o un sanitario. No puede. No está en sus funciones. Entonces, no dejéis que os hagan esto. ¿De acuerdo? Protestad. Que lo pasen por escrito y les ponéis primero una reclamación y después una denuncia. Porque no pueden hacer eso. Ya está bien, hombre. Esto es alucinante. Venga, seguimos. En adolescentes, ¿cómo se hace la anticipación y la estructuración? Pues no sé. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo. Yo lo hago yo todo mi calendario de Google, por ejemplo. Lo tengo. Además, que lo comparto en todos los dispositivos y así en cualquier lugar en el que estoy. Digo, ¿qué sesión tengo esta tarde? ¿O qué tengo que hacer? Pues esa es la estructuración y la anticipación que puedes hacer. Algo más modernete, que les guste, que lo lleven en el móvil. ¿Vale? Que les destructura, que les salten avisos a nivel visual. Algo así, ¿vale? Que sea anticipación no significa que sea una agenda hecha por papá y mamá. ¿Vale? Igual. El que sea anticipación visual no significa que tienes que poner un dibujito o un pictograma. Adaptémoslo a sus edades. A la edad que tengan. ¿De acuerdo? Pero igual que la agenda que tengan en el cole o en el instituto. Que no tienen su horario en el instituto. Yo llevaba en el lateral de la carpeta. ¿Dónde lleváis vosotros vuestra agenda, vuestro horario en el cole? Pues ahí, ¿no? Para tenerlo ahí siempre disponible. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Vale? Pues hacerlo así. No pasa nada. ¿Vale? Venga, seguimos. Gestión de tiempo con alarmas en adultos, adolescentes. ¿Favorecen o pueden romper su momento de desconexión en el momento de lectura y juego? El tema de las alarmas y los timers se suelen poner en aquellas circunstancias en los que hay dificultad para la transición. ¿Vale? Para hacer otra cosa o para terminar eso, como digo, y pasarse otra cosa. Ahí es el momento que utilicemos los timers. Con las familias que tienen timers para todas las actividades y eso es un error. ¿Vale? Los inicios y los finales los tiene que marcar la agenda, pero no siempre a través de un timer. El timer es un recurso excepcional entre comillas para aquellas circunstancias en los que sea difícil ¿Vale? Realizar esa transición. ¿Vale? Creo que alguien me ha hecho un co-fi. Ha venido por aquí la notificación. Voy a dejarlo por aquí abierto para que no se me pase. Sí. Vale. Pues ahora te respondo. ¿Vale? Ok. Pues eso. No os saturéis con los timers. ¿De acuerdo? Solo para aquellos momentos en los que les cueste desengancharse o pasar a la otra actividad. ¿Vale? Pero también ser coherentes. El otro día estábamos hablando del tema de las pantallas. No, es que los profesionales recomiendan una hora al día. Bueno, claro, nos recomienda una hora al día al niño que además juega al fútbol, juega un juego de mesa con sus amigos y no sé qué y hace mil actividades más. Vale, pues solo una hora. Vale, ok. Un chaval en el espectro que está, que tiene poca facilidad para la interacción social y está a dos horas, pues esas dos horas está jugando al Fortnite y mientras habla por Discord con sus amigos, pues ¿qué queréis que os diga? Pues me parece que está bien. ¿Vale? O sea, hay que contextualizar. ¿De acuerdo? Las cosas. Venga, seguimos. A mi hijo, por ejemplo, le molesta el ruido de todos los niños cuando trabajan por libre. Seis años, normal. Bueno, claro, es que se montan ahí unos jaleos que no veas. La profesora no le deja usar los cascos típicos de ruido y decidió en usarlos. Noto que sale un poco saturado. Mi pregunta es ¿se puede negar la profesora que los use? Ya estamos. A ver, si hay si hay una evaluación de necesidades ¿de acuerdo? Y una adaptación metodológica. A ver, es que un profesor cuando hay un informe clínico sanitario no puede, o sea, puede opinar pero su opinión pues bueno, pues muy bien la aceptamos, la recogemos pero no sabes de lo que estás hablando con la que hablamos del otro día ¿no? con el youtuber bueno, pues lo siento pero no lo respeto porque a veces las personas en el espectro necesitan de aislarse sobre todo en aquellos momentos es decir, en esos momentos sí, que esté todo el día con los cascos ahí habría que valorarlo yo creo que no ¿vale? Pero en momentos de extra saturación por ejemplo tiempo libre los recreos que se pongan los auriculares me parece perfecto que lo haga así que aquí insiste la profesora y diré que tus profesionales han dicho que lo tiene que hacer lo tiene que hacer y punto y la profesora pues aquí opine en otras cosas en esto pues no ¿vale? entonces ahí sed fuertes con estas cosas ya te digo un profesor lo siento estas cosas pues ¿qué opinan de esto? no sé que argumenten en todo caso pero es que si no tienes argumentos para decir no, es que hay sobresaturación sensorial hay una dificultad en jerarquización de estímulos hay sobrecarga y después llega mi hijo a casa y se desregula tú no lo ves pero yo sí vente a mi casa y lo ves y decides tú si necesitas los tapones o no es que me parece alucinante bueno, en fin que él se los ponga los tapones al niño en los cascos cuando hay mucho ruido ¿no se pone ya las gafas de sol cuando hay sol? ¿verdad? ¿a que sí? no te pongas las gafas de sol no, no, no te las pongas no te dejo pues esto es lo mismo jolín es que ya está bien venga, seguimos ¿cuánto tiempo tengo que dejar a mi hija 19 permanecer en cama? uy, llevo una semana ya después de que el sábado pasado saliéramos a comer ¿cuándo debería preocuparme mucho? llamar al médico ir a urgencias ostras a ver bueno, a lo mejor está en un burnout ¿vale? entonces habrá que ver qué es lo que ha pasado primero cuando pasan estas cosas dejar que pase un tiempo no invalidemos emocionalmente no invalidemos la necesidad de la persona porque muchas veces bueno, no es para tanto venga, levántate ya y ese tipo de cosas la persona en el petro se siente cada vez peor por esto ¿vale? recuerda que si hace esto va a sentir vergüenza de sí misma ¿vale? entonces mucho cuidado con cómo los tratamos en estos momentos entonces intenta aproximarte a ella desde la empatía de verdad es decir quiero entenderte qué es lo que te ha pasado y cuando te cuento decir uy, esto puede ser muy duro para ti yo te entiendo qué es lo que necesitas ¿vale? esa aproximación aquí habría que hacer una valoración de qué es lo que ha pasado ¿vale? en esa salida a comer que le haya podido sobre todo para que no vuelva a suceder anticiparnos para que no vuelva a suceder y sobre todo validarla mucho a nivel emocional qué es lo que te ha sucedido ostras quiero entenderte esto es duro entiendo que tiene que ser muy duro para ti lo que necesites estate aquí el tiempo que lo necesites es decir algo así a través de eso de la validación emocional esto lo hablaba Sandra el otro día perdón Cristina conseguiremos que se abra más pero si lo estás diciendo no es para tanto levántate ya pues normal que se iniba y diga pues me quedo aquí y encima sintiéndome mal conmigo misma ¿no? tenemos que tener mucho cuidado con esto bueno ya me contarás Ruth si lo necesitas pues nos llamas o nos escribes vale ¿cómo concienciar al centro para que se den cuenta de la necesidad de patios dinámicos para evitar que nuestros hijos estén solos y aislados en el patio? quieren jugar pero no saben cómo pues ¿sabéis lo que pasa? esto lo explicaba creo yo en el taller como fui a toda mecha y a la vez me están llamando los indignados porque no podían hacer al taller no recuerdo si os lo expliqué pero cuando hablamos de autismo aunque sea desde una perspectiva de la neurodivergencia tenemos que hilar fino ¿vale? porque eso es neurodivergente ah todos somos distintos oh que guay happy flower no ser neurodivergente es una putada en este mundo con perdón no sé si esto me lo censurará luego en YouTube voy a tener que poner un pito de eso es horrible en este mundo ser neurodivergente es horrible y más este tipo de perfiles en los que hay esa discapacidad invisible que no se ve cuando es un perfil TEA no verbal este tipo de cosas oh jolín mira se tapa los oídos pobrecito pero cuando se tapa los oídos un chaval que luego va al instituto y dice ¿qué haces tapándote los oídos? no puedes hacer eso ya eres mayorcito ¿no? entonces ¿qué hacemos? esto lo dicen profesores lo dicen padres lo dicen profesores ¿no? lo dicen compañeros ¿vale? ¿qué tenemos que hacer? pues menos neurodivergencia con perdón y más vamos a hablar de necesidades de verdad ¿y por qué pasa esto? ¿y por qué esto es igual o peor con perdón que una persona que le falta una pierna ¿vale? que le falta una pierna al menos se le ve a este es que no se le ve ¿vale? se tapa los oídos y dice se ha exagerado ya está delicadito ¿no? delicadita esta ¿no? entonces sí vamos a hablar de neurodivergencia sí vamos a hablar de condición sí pero vamos a poner las cartas sobre la mesa ¿vale? es decir vamos a hablar de verdad de que esto es un handicap es un handicap no por las personas nuestros sino por el entorno como este pero porque no lo conoce porque a lo mejor hablar tanto de condición no neurodivergencia tal tal no ven no ven la realidad que hay ahí de esas dificultades que hay inherentes ¿no? de por la falta de datos haciendo los contextos sí pero las formas de procesamiento que tiene la persona en el espectro que desgraciadamente no se adecua al contexto entonces hay que hilar más fino hay que explicar lo que es el hiperrealismo hay que explicar lo que es el pensamiento hidrotómico hay que explicar la hiper e hiporreactividades la dificultad en gestionar cuando hay mucha abrumación a nivel sensorial y ponerlo a decir esto no es un ¡ay! ¡jo! es verdad a mí también me molestan los ambientes ruidosos no, 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 no esto provoca una crisis de una persona mira esta niña esta chica que lleva una semana en la cama después de una salida a comer ¿tú te crees que esto es normal? entre comillas con perdón es decir hay que lo siento hay que ponerlo de tal forma que tenga peso clínico para que nos hagan caso y digan ostras es verdad tengo que hacer una adaptación no puedo dejar al niño que es hipersensible que tiene dificultad de interacción que tiene dificultad en hacer inferencias mentales que tiene un procesamiento más profundo pero también más lento a la jungla del patio eso es una barbaridad es que esto es un a mí me parece criminal para los chavales ¿de acuerdo? porque encima venga y hazlo y hazlo y todos los demás y tú no y tú ¿por qué no? ¿por qué no? Pepito Menganito mira cómo juegan juega tú juega tú ¿vale? y acaban que llegan a casa y estallan ¿vale? están llenos de meltdowns después de comer como por las tardes entonces tenemos que hablar las cosas claras ¿vale? tenemos que poner peso a nuestras palabras y a veces creo que con 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 y yo lo entiendo ¿eh? y estoy de acuerdo con esta perspectiva que tenemos de intentar quitar despatologizar con perdón siempre me entiendo con la patología despatologizar el autismo a veces perdemos un poco el foco de decir oye pero es que tenemos unas reivindicaciones aquí pero si hablamos de neurodivergencia condición y tal ¿qué peso tenemos en esa reivindicación? ostras es un tema muy complicado muy complicado este porque estamos ahí como jugando a dos bandas a veces ¿no? es como lo que explicaba el otro día de no no son comorbilidades que es médico es coocurrencia y es como vale pues nada pues son cosas que te pasan pero no es clínicamente significativo ¿qué haces aquí pidiendo ayuda? ¿qué haces pidiendo adaptaciones? ostras tenemos que tener mucho cuidado ¿vale? entonces tenemos tenemos que hacer hincapié en eso ¿no? en hilar más fino por eso creo que las familias es importante que os que os empoderéis en es una lástima que lo tengáis que hacer porque esto tendría que ser de los profesionales oye mira un clínico que diga un sanitario diga mira este chaval tiene esto es esto es esto hay que trabajar esto porque hay pensamiento dicotómico hay tal tal hay tal pero no lo hacemos y es normal que las familias pues digan oye pues tengo que tomar yo el relevo por mis hijos y es totalmente natural ¿vale? pero es importante que lo hagáis porque si no bueno es autista o tiene autismo bueno pero mírale pero va bien saca buenas notas pero mira qué crisis tiene está todo el día llorando por las tardes ¿vale? que es lo importante aquí pues lo importante es el bienestar emocional lo demás es accesorio vale venga seguimos que ya estoy acabando no me lo puedo creer en caso de mujeres adultas ¿hay algún test que se pueda pasar como filtro inicial para descartar o animar a iniciar sesiones para diagnóstico? muy buena pregunta como diagnóstico como tal como screening de autismo hay poco pero por ejemplo tenemos el cuestionario de camuflaje lo tenéis en mi libro ¿vale? hay supuestamente varias iniciativas por parte de entidades de realizar una validación con población española que alguna de ellas es en fin desastrosa pero bueno pero lo podéis pasar el que tenéis en mi libro es adaptado lingüísticamente al castellano y es un buen una buena herramienta para hacer un primer cribaje si nos encontramos con esos casos como decían en la pregunta más arriba de posible TEA no tan grave entre comillas o que ha desarrollado estrategias de compensación entonces ese cuestionario no está mal ¿vale? el catcube si no me equivoco lo tenéis en mi libro ¿vale? lo tenéis traducido en mi libro si no lo tenéis en inglés por ahí en muchos sitios ¿vale? puedes pasar ese vale seguimos ¿cómo desarrollar las habilidades sociales en el cole y en las sesiones de terapia? creo que ya he respondido tenemos que trabajar desde el punto de vista de primero conocer el pensamiento divergente y aquí esto es la forma global pero no es pensamiento divergente oh happy flower todos pensamos distintos no pensamiento dicotómico procesamiento secuencial dificultades en hacer inferencias mentales o necesidad de concreción hiperrealismo el tema sensorial cuando tenemos en cuenta todo esto y lo conocemos y la persona lo conoce ¿vale? entonces podemos desarrollar estrategias de habilidades sociales si no le estamos enseñando un zurdo todo el rato que escriba con la diestra ¿lo podrá hacer? hombre con mucho esfuerzo quizás sí ¿lo hará igual que un diestro? difícilmente ¿se cansará? probablemente ¿se lesionará? pues también es muy probable que se lesione ¿lo abandonará y volverá a causar izquierda? lo más probable pues esto pasa igual con las habilidades sociales si no tenemos en cuenta el sistema de procesamiento de una persona del espectro ¿vale? venga seguimos que ya acabo y luego tengo una pregunta por GoFi ¿influye el TA en un TCA trastorno de la conducta alimentaria chica anorexia en un adolescente 18 años chica con posibles altas capacidades el TCA ahora mismo en la segunda comorbilidad que no coocurrencia asociada perdón la risa porque no es nada de risa asociada al autismo después de la ansiedad y en crecimiento como yo suelo decir yo galopante y muy preocupante pronto superará la ansiedad en niñas en porcentaje me parece terrible además sabemos que en niñas chicas mujeres diagnosticadas con un TCA la mitad la mitad cumplen criterios clínicos para ser diagnosticadas de TCA y estamos hablando de criterios clínicos que es la superficie si ahondamos más en los procesos que a veces hay que hacerlo en aquellos casos en los que no hay una sintomatología clara de TA o está esa sintomatología clara pero también podría estar asociada a otro trastorno a otras condiciones y tenemos que ir a los procesos pues imaginaros si las chicas con TCA el 50% cumple criterios clínicos graves por así decirlo imaginaros si ahondamos un poco más y vamos a los procesos yo estoy seguro que vamos por encima del 60% que me parece una auténtica burrada de hecho es que prácticamente lo está engullendo lo está fagocitando el TA a los TCA eso es claro que hay posibilidades desgraciadamente si lo hacen vale pregunta y creo que es la última del taller la que quedó el taller ¿cómo puedo ayudar a mi hija a sobrellevar y mejorar su altísima ansiedad? 19 años no puede ni salir a la calle durante días y días es la misma pregunta de que la chica que se había quedado en casa es que me suena mucho ¿no? sí es la misma persona vale mira creo que tu caso es un caso importante y complejo creo que deberías llamarnos o escribirnos ¿vale? para que pueda tener una sesión con vosotras y ver un poquito analizar un poquito qué es lo que está pasando si no puede salir es que algo pasa ¿vale? y tenemos que ver qué es lo que ha pasado cómo se está sintiendo ella qué es lo que ha sucedido y cómo afrontamos esa dificultad lo que os decía ¿no? es decir la afrontamos desde el punto de vista de te entendemos te vamos a ayudar te queremos ayudar o presionamos un poco ninguneando a veces y esto lo hacemos sin querer muchas veces ninguneando sus sentimientos no lo que ha pasado no es para tanto venga que tú puedes y este tipo de cosas no ayudan tenemos que tener mucho cuidado si quieres ponte en contacto conmigo ¿vale? intento hacerte un huevo lo antes posible para atenderte ¿vale? y lo vemos vale estas son las preguntas del taller con estas respondemos la número 80 80 preguntas respondimos bueno no sé cuántas he respondido hoy 15 vamos con las de Kofai que me ha hecho alguna pregunta por Kofai aquí venga a ver que cambio de pestaña vale Ale me dice hola por fin me atrevo a preguntar bueno me alegro hace un rato me describiste de manera muy certera soy una mujer de 33 años diagnóstico autista los 31 mis terapeutas también aseguran TDAH y altas capacidades me gustaría saber cómo trabajar mi identidad y autoestima tras siglos de camuflar vale Ale cuando se recibe un diagnóstico tardío como el tuyo me refiero por encima de los vamos a considerar tardío a lo mejor por encima de todos los 12 años vale que es el final de la horquilla donde es fácil por así decirlo diagnosticar autismo claro llevas muchos años bueno llevas dos años con el diagnóstico llevas muchos años con esas estrategias de compensación y negando tu propia realidad y eso no se pasa de un día a otro vale es un trabajo de redescubrimiento y lo que dices tú de dejar de camuflar dejar de hacer cosas que no te salen que no te gustan no quieres de acuerdo y esto no es como lo que dicen algunos neuróticos bueno pero todos hacemos cosas que no nos gustan no no estoy hablando de eso es que todo el mundo cuando va a trabajar pues se disfraza un poco claro es que esto del masking no tenéis ni idea de lo que habláis callaros un mes tú dalas el youtube y todos estos callaros unos cuantos meses han dado toda la vida ya de paso cuando pasa este nautismo lo que sucede es que el hiperrealismo hace que esa transformación que en un neurotípico puede ser circunstancial y superficial la lleváis al extremo la lleváis al extremo negando vuestra propia realidad es realmente un camuflaje pero es una capa que te pones y que te anula como persona no es una adaptación como puede hacer una persona en el ambiente laboral decir bueno me adapto un poco me decía un chaval no elucto cuando me dice la gana y digo pues no de hecho quizá cuando haya gente intenta hacerlo aunque no estés trabajando pero ese tipo de cosas no es un venga un poquito es como una transformación total a nivel incluso cognitiva es decir se adoptan personalidades distintas esto es alucinante una transformación brutal por esa forma de no poder estar en ese gris de decir bueno me adapto un poco no dejo de ser yo mismo no porque es una tradición para una persona de espectro entonces lo que se hace es que ese entonces es un cambio radical es o todo o nada ese todo o nada genera esas consecuencias genera esas consecuencias es decir es que es mucho tiempo que dejas de ser tú mismo de ser tú mismo de verdad que niegas tu propia realidad y eso es difícil después revertirlo ¿vale? ¿qué es lo que suele pasar? además bueno lo que suele pasar es que sobre todo cuando es tardío como el tuyo a los 30 años el entorno que te rodea cuando ve tu cambio a tu verdadero ser ¿vale? lo toman como un cambio a mal claro te dicen ala has cambiado tú antes no eras así pues sí evidentemente pero es que antes no era yo ¿vale? lo que pasa es que ni siquiera a veces sabía que no era yo porque el masking se lleva hasta tal extremo que pierdes el sentido de la realidad se pone en automático ¿vale? y produce esas 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 patologías a nivel de personalidad a nivel cognitiva ¿no? trastornos disociativos desrealizaciones incluso brotes psicóticos puede producir el masking es peligrosísimo no lo tenéis que hacer ¿vale? pero tenéis que trabajar a nivel terapéutico con alguien que os enseñe a esgrimir estrategias de compensación en todo caso que no sean tan dañinas y que sean más respetuosas con vuestra forma de ser advirtiéndoos también de las consecuencias de decir oye si no haces esto puedes tener una penalización a nivel social aquí ¿vale? pero tú eliges eliges si hacerlo o no mira los pros y los contras y márcate un inicio y un final claro para volver a ser tú ¿no? lo ideal es que no lo tuvieses que hacer para ir a determinados momentos en que ese hiperrealismo hace que sea muy difícil esa adaptación flexible por así decirlo a ciertos entornos que nos obligan a dejar de ser nosotros mismos entre comillas ¿vale? es complicado pero se puede hacer ¿vale? lo único que necesitas hay un apoyo ¿vale? entonces si estás yendo a terapia esto es una de las cosas en las que hay que trabajar desde el principio ¿vale? pero conociendo por qué sucede esto ¿vale? vale mucha fuerza ¿vale? no dejes que nadie niegue tu realidad ¿vale? tu nueva realidad que en realidad era tu realidad auténtica esto es una cosa que pasa mucho en personas al respecto bueno familias pues creo que ya está no tengo ninguna pregunta más por no sé si queréis hacerme aquí alguna pregunta acerca del taller o de creo que lo he comentado al principio el enlace al taller está en mis redes ¿vale? en mis perfiles en todos en los dos millones que hay cada vez hay más en Blue Sky en Mastodon en YouTube en Twitter bueno en X en Telegram en WhatsApp en Facebook en LinkedIn en LinkedIn alguna más se me olvida porque hay más cada vez hay más en TikTok en TikTok está ah pues en TikTok a lo mejor no lo he puesto bueno lo tenéis por ahí muchos ¿vale? entonces si puedo lo pondré también en la web tenéis que entrar pulsar pero tenéis que hacer login tenéis que iniciar sesión en YouTube porque si no sale como privado ¿cómo se inicia sesión en YouTube? pues tenéis que iniciar sesión como en la cuenta de Google con el correo electrónico con el que accedisteis al Zoom ¿vale? con vuestro email con el que accedisteis al Zoom ¿vale? tenéis que hacer inicio de sesión no hace falta que sea de Gmail ¿vale? para acceder a YouTube yo accedo con el info arroba danielmillanlope.com accedo a YouTube también a cualquier cuenta de Google ¿vale? no necesita o sea si es de Mixmail de Hotmail y de Yahoo podéis entrar ¿vale? podéis hacerlo ¿de acuerdo? entonces ahí lo tenéis son tres horas y media de super cursazo que creo que merece mucho la pena así que nada se me va a cortar el tiempo quería estar media hora al final ha sido una hora aquí así que nada familias dejaré este vídeo colgado en el canal de YouTube por si queréis ver las preguntas recordad se respondió a las preguntas que quedaron pendientes del taller del pasado sábado que hicieron las familias fueron muchas preguntas eran ochentas se quedaron unas cuantas y me comprometí a responderlas y hoy prácticamente un día después porque el domingo no trabajo por favor no me escribáis no me llaméis la he respondido ¿vale? así que las tendréis en el canal de YouTube lo pondré después en redes este tipo de cosas ¿vale? así que nada familias un gustazo estar aquí cuidaros mucho y seguimos en contacto y lo que necesitéis me escribís y si es muy serio y queréis respuesta inmediata o muy rápida mejora el mail recordad ¿vale? familias cuidaros mucho placer chao ¿vale? 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 ¿vale?